Ella baja toda emocionada por las calles de Ticara porque empieza el carnaval Baila y lleva un ritmo que marea, parece hija de la tierra, no se enreda a caminar Rara como un paisano en Manhattan, taxi pistero en la cuna, lleva neón en su nariz Y carga con un tiempo de descuento, como escapada de un cuento, esa noche terminó Y ella baja cara enharinada, se siente feliz con nada y hasta el día lo enamoró Y de ella no hay comparsa en la quebrada, no hay remono, no hay mataca, tropezando a llegar Y ella no es garota de Ipanema, es mi niña que atraviesa como el viento en Bucará Y carga con un tiempo de descuento, como escapada de un cuento, esa noche terminó La luna no quiere dejar de bailar, el sol que no quiere marcharse a dormir El viento recorre toda la ciudad y ella sigue Y el viento del carnaval que se va, el viento del carnaval Ella no es garota de Ipanema, es mi niña que atraviesa como el viento en Bucará Y carga con un tiempo de descuento, como escapada de un cuento, esa noche terminó La urgencia del carnaval que se va, el ser de la integridad de Ipanema Y la sinucая que se va, el ser de la integridad de Ipanema Y la congnuno Embraer, la terapadera lo que te va. Y la congnuno en Bucará Y la granulidad de Ipanema Y la congnuno en Bucará Y la congnuno en Bucará A ver, y ella no es garota de Ipanema Es mi niña que atraviesa como el viento es bujará Y caga con tiempo en el cuento Como escapará de un cuento Esa noche terminó Viento del carnaval que se va, viento del carnaval Y el viento del carnaval que se va, viento del carnaval